Ay gente, en cualquier momento la quedo, son las 7 de la mañana, encima me da esta luz de mía Buenas tardes gente, no, nada de buen día, casi me desmayo mientras dormía Hola perras, volví Tengo que ir a hacer el pasaporte La otra vez fuimos, no nos podían atender y para que nos atiendan tenemos que ir bien temprano Así que me tengo que levantar, vamos Hay gente gritando en la calle, son las 7 de la mañana amiguitos Ahora les voy a explicar de qué se trata este video, pero mientras me voy a cambiar Me voy a poner este suéter negro, tiene más pelusa que la empresa Me tengo que arreglar más o menos la cara porque me tengo que hacer el pasaporte Y aunque no es tan importante como el de rey, me importa salir bien Yo quería decir, estaba linda en el pasaporte Ay las pestañas Tengo que me pongo algo y lo hago con los lentes, aunque voy a terminar rompiendo los lentes un día Pero si no porque se me empiezan a ver las pestañas Justo el jean que no uso nunca, pero me lo tengo que poner hoy No está, qué coincidencia ¿Qué dicen? ¿Me voy con estas medias? Ya fue el no Ay no, que ya fue gente, no les conté lo que me pasó el otro día Story time Me puse las peores, pero eran las peores medias para ir a hacerme las pestañas Y cuando voy, tiene un perrito Paso por el pasillo, piso la caquita del perro Tuve toda la sesión de las pestañas con las medias de Hello Kitty Ay no, una verguen Así que por las dudas no Estoy entre estas y estas, pero me parece que me voy por las blancas Las blancas, chicos, las limpiamos por primera vez en la vida Como siempre lo primero que hago, me voy a limpiar las pestañas Y después ya bajo a desayunar A veces me olvido que tengo pestañas y me las refrio cuando me lavo la cara Ay Dios, protégelas Mi trípode es una botella King de las que te dan en McDonald's Que les estaba contando Ustedes no saben de qué se trata el video, yo arranqué Arranqué contándole mi día así de la nada Estoy comiendo muy bien La cuestión es que hace un montón queríamos a ver Barbie Que hace un montón ya salió No lo poníamos de acuerdo Me marcó toda la vida, o sea, es un personaje muy marcado de mi infancia Mucha gente ya estuvo yendo Hoy es miércoles, ayer, o sea, hace como 5 días más o menos Y me estuvo diciendo que en realidad no trata de Barbie Que tiene un mensaje súper lindo Así que les quería hacer como un arreglate conmigo Para ir al cine o para ir a ver Barbie Y contarles mi experiencia Contar un poco mi día mientras y después cuando vaya al cine Si es que voy hoy, si no voy Bueno, queda acá el video Pincha No fui, así que nos vemos en el próximo video No, mentira, sigamos Antes de ir a hacerlo del pasaporte Pasé por la panadería porque me dio antojo de facturas Este labial que supuestamente pica Lo termino usando de gloss chicos Porque no pica nunca Es supuestamente el que te hincha los labios Pero bueno, no me convertí en voy a casar en ninguna de esas Así que este para mí no sirve En el lugar, ¿cuánto estuvimos? 5 minutos Porque había más personas que espacio Así que nos volvimos Siempre haciendo cagada ¿Cuándo no confí? No, gente recién llevo a mi casa Porque después de eso fui a la mercería Donde me entera No sé, un quilombo Porque claro, yo tengo que hacerme el remerón para el banderazo Claro, yo me olvido que el año que viene Mi último año de secundario Ya soy una vieja Porque acá en Rosario se hace lo que es el banderazo Que el premio Lupe Y el banderazo es este año en noviembre Claro, yo lo que me quiero hacer para el banderazo Lo tengo que hacer con una modista No sé nada, me tuve que ir yendo a comprar las cosas ya Como para sacarme eso de encima Me hice un desayuno de media mañana Y me voy a poner a buscar cosas rosas Porque no tengo nada Y tampoco compré Lo único rosa que ahora encuentro es todos estos scrunchies Que me había mandado una página Y tengo de todos los rosas posibles Y lo que estoy buscando cerrar Te estoy fijándome hasta en las mallas Es una bandana rosa que tenía Ropa no tengo Mi mamá tampoco tiene Pero mi abuela Le robaba la cosa a la web Mi abuela tiene una camperita rosa Así que se la vamos a robar La Lucy me hizo acordar De que claro, acá abajo podía estar Efectivamente La bandana Te quiero mostrar porque pensé que no tenía nadie Tengo un montón de cosas Primero Coritas rosas Campera rosa tenía y no me acordaba Cortita De pink La bandana Tengo polera rosa Que la puedo doblar Funda rosa Que no me acordaba que tenía ¿Qué tengo que hacer? Cortarla Sofía Pelarla y cortarla Y cortarla a cebolla Bueno Está un poco en hoja No sé qué tengo que hacer Así que voy a arrancar con la berenjena Vamos a hacer los fideos Eso que yo les digo Con berenjena y cebolla Que fue una receta Que yo creé Así que voy a empezar a operar esto Y no sé Calculo que en cubito Lo corto Es que sé yo Me dejó Con la berenjena Y con la cebolla No sé ni qué carajo hacer ¿Cómo que no la tenés que hacer toda? Yo corté toda la berenjena Yo me pregunto uno Para qué le compro una cucha a los animales Al pedo En esta casa es el pedo Para que ella venga y se ponga ahí Vos no entendés No es el lugar El lugar es ahí Pero vas a hacer lo que quieras Como siempre Yo también hago lo que quiero Así que no sé qué digo A las 5 tengo que ir a la modista Porque le voy a confirmar Para que ya arranque a hacer El look Para el banderazo Le voy a hacer las cosas que compré No tiene sentido irme a dormir Así que ahora me voy a pintar las uñas Nada Para semipermanente Solamente tengo el blanco Ayer quise probar otros Porque tengo muchos que dicen Que son de gel Ven así Como estos Claro yo digo Bueno quizás sirven Porque son los de gel Los que se usan Para semipermanente Pero no Acá les muestro Que ayer los quise usar Y no sirvió Eh Hora de la verdad O la mentira Me voy a sentir muy enojada Si no es como yo digo Porque no me gusta No tener razón en las cosas Así que vamos No tenía razón Definitivamente Esto se corre No lo puedo creer Primero que encontré Un par de argollas Que el otro día tuve Que salí a comprar Porque se las había perdido Y pensé que no había más Y después Que encontré Todos estos cositos Para las uñas Lo probamos Para mí Pongo el esmalte Espero que seque Y después Le pongo esto Y después el top Yo creo Bueno vamos a intentar Recen por mí Mientras me puse A merendar Antes de ir A lo de la modista Y así me habían quedado Las uñas Pero no me gustaron Del todo Actualizo Primero que me terminé De hacer las uñas Me puse a merendar Y cuando me di cuenta No me gustaban Del todo O sea ya han quedado Como quería Me agarró como tos Pero no como me gustaron Así que me las saqué Y me las voy a volver a hacer Con otro diseño De los cositos que tengo Ahora me voy a poner A hacer una rapidita Y voy al cine A las nueve y media Conseguimos lugar Y encima Conseguimos Las teníamos que sacar Anticipadas Las entradas No las podíamos sacar ahí Porque hay una refila Conseguimos solamente Para el costado No en el centro Y bastante adelante Así que me voy a agarrar Como medio tortícoli Ahora si vamos a empezar A cambiarnos Yo creo que voy a comer Acá en mi casa Porque la función Es a las nueve y media Y como que medio Me agarra hambre Abajo me voy a poner Esta polerita rosa Que todavía no sé Si hacerla tipo topsito O si dejarla larga Jean blanco Me encanta Estoy como emocionada Le robé estas gotitas A mi mamá Y después Campenita blanca Encontré estos Vistos Podría ponerme ahí Uno en el ojo Oye Veo que hago Voy a mostrar que me llevo Ese sería mi total look Soy la Barbie cocinera Ahora no me puse esto Porque soy una bruta Y me mancho A la noche con mi tarta de jamón y queso Y me puse a esperar A que vengan a buscarme Miren lo que hay de fila Todo por comprar un juguito No saben lo que corrimos Casi no llegamos Ya desaparecieron Bueno en compañía de Cami Voy a contar la experiencia Que tuve con la película de Barbie Después de mirarla Creo que tenía muchas expectativas También porque Era tan conocida Estaba lleno el cine Y todo el mundo Iba y no había entradas Y esto y lo otro Y yo creo que también tenía Como una respectativa Y no estuvo buena Porque fui con las expectativas Muy altas Está muy buena Se entiende lo que quieren mostrar Obviamente habla del machismo Del patriarcado De todo Siento que no es para chicos O sea por ejemplo Veía en el cine Que los nenes se iban Como que no se quedaban Me parece también Que va enfocado Para un público de mi edad Porque muestra un poco La adolescencia Quizás siento que la tendría que ver Y no lo dije yo sola Que la tendría que ver dos veces Para entender cosas Que quizás como que Me mareó un poco Pero no estuvo mala La recomiendo Así que a la peri Le voy a dar un 8 de 10 Ahora si gente Cuando Los despido gente Les mando un beso Y nos vemos la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!